Continuamos con Vive la tarde Canal 12 El canal de Sucre Claro que sí, para estar bien informados de 6 y 30 estaremos muy pendientes de todo lo que pasa y lo que acontece en el departamento de Sucre y por supuesto en Cincelejo Luisa Fernanda Durán, No me busques, está aquí con nosotros para decirle Luisa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias por la invitación Estoy muy contenta de estar acá con ustedes Claro que sí Promocionando mi nuevo video, No me busques Bueno, Mariali, vamos a hablar de esta canción porque definitivamente es tremendo video Bueno, ¿quién es Luisa Fernanda Durán? Cuéntanos un poco sobre ti porque sé que los televidentes están ansiosos por saber quién eres tú Esa joven sucreña, cantante y todo eso Cuéntanos quién eres tú, ¿quién es Luisa? Bueno, Luisa Fernanda Durán es una joven Cincelejana, apasionada por la música tanto sabanera como vallenata Ya que vengo de la dinastía Durán pues me gusta muchísimo el estilo que lleva mi familia y pues de hecho me gusta muchísimo cantarlo aunque también me inclino un poco por el vallenato romántico Entonces estoy entre las dos cosas Bueno, cuando hablamos de No Me Busque, ¿quién es el compositor de la canción? Bueno, el compositor de esta canción se llama Otto Medina es de Palo Alto Sucre reconocido... Claro, bien sí, por supuesto Bueno, lo acompaña un joven que también es muy talentoso en el acordeón y estamos hablando del gran Juan Camilo Juan Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Nosotros aquí felices de tenerlo al lado de esta jovencita que es bien talentosa y que definitivamente es esta pareja que se une en el folclor sabanero para llevarle buena música ¿Cómo ha sido esta unión? Pues muy contento por esta unión gracias a Dios porque se nos abren estas puertas y pues muy contento al lado de Luisa para llevarle la música sabanera en todo Colombia y pues quien quita que internacionalizarnos Claro que sí, bueno, ahora sí, Luisa, vamos a hablar del video donde fue grabado, quienes hicieron parte del video ¿Qué estamos promocionando en el día de hoy? Bueno, el video fue grabado aquí en Cincelejo en varios lugares, en una finca, en el Bongo, el Páramo unos negocios acá en Cincelejo, en la casa de mi tío también Claro que sí, imagínate De mi abuelo, aprovechamos esos lugares para grabar y pues participaron allí mi familia, mis primas son las que están conmigo en el video mi abuelo, Juan Camilo y mi amigo Sebastián Berrío que me sirvió de actor en realidad él es músico pero me sirvió de actor ahí pues vemos que la hizo bien, ¿verdad? Me imagino que, oiga, me imagino que su papá José Luis Durán ahí también coordinando todo Claro que sí, siempre estuvo ahí pendiente detrás de cámara viendo qué era lo que hacíamos y opinando también Bueno, ya que bien variar Ella tiene la vena artística, ella es la nieta Recuérdanos, ¿quién es tu abuelito? ¿Quién es tu abuelo? Bueno, mi abuelito es Miguel Durán, el Pollo Caucano Nada más, nada más él Y si hablamos de su tío que ha tenido tantos y tantos éxitos y que sigue cultivando tantos éxitos Miguel Durán Jr. que definitivamente le está yendo muy bien y de su papá José Luis Durán que también le mandamos un saludo que está ahí conectadito con nosotros a esta hora ya por aquí mandando mensajes Mejor dicho, está feliz José Luis Durán también de tenerla acá y que usted haga parte no solamente en este programa sino en los grandes escenarios donde hemos visto la dinastía completa acá en la costa y también en el interior del país donde se ha tenido la oportunidad de estar Claro, hemos estado en muchísimos lugares de Colombia Gracias a Dios Bastante por Santander, Norte de Santander Bolívar, Córdoba y sobre todo Sucre Bueno, a los que vinimos vamos a cantarle a Sincero en esta tarde No me gusta Cuando me dijiste que tú eras celoso yo no me imaginaba Porque es que lo sé Podemos pensar que era muy chévere que alguien se ocupara de sufrir por mí que alguien me celara al verme reír Pero no imaginé que tú no eras distinto Y así empezaron los celos y los tiras que jalan Tantas dudas y humillar de rabias Y a derrumbarse nuestro amor Inexistente eran las cosas que tú pensabas Mis explicaciones no importaban Solamente tu duda de amor No me busques, no me llames, que es tu término Separarnos me produce a mí un gran dolor No me busques, no me llames, que es tu término Separarnos me produce a mí un gran dolor Bravo, Luisa Fernanda Durán, un apellido muy conocido Un apellido maravilloso Luego de que su abuelo haya traído este apellido aquí a nuestra sabana El pollo caucano, que se siente ser de esta dinastía Y tener esa responsabilidad al momento de cantar Teniendo en cuenta todo el reconocimiento que tienen su abuelo, su papá y sus tíos Responsabilidad Claro, para mí es un gran privilegio Ya que mi familia, aparte de músicos, también somos una familia muy unida Hay bastante amor en mi familia y me siento orgullosa de eso Y siempre cualquier cosa que emprendemos nos apoyamos el uno al otro Y pues para representarlos como músicos Porque ya los tengo ellos como ejemplo, grandes artistas Es una presión bastante grande, pero se puede siempre en la mano de Dios Y siempre el apoyo de la gente, que es incondicional también Luisa, ¿quién compuso la canción? Estamos hablando que hay que han grabado grandes artistas y todo Porque aparte has hecho canciones de grandes artistas ¿Quién te compuso esta canción? No me busques Bueno, esta canción es composición de Otto Medina Un compositor de Palo Alto Sucre Le han grabado grandes artistas como Patricia Terán Entre otros artistas que en realidad no recuerdo, pero sé que le han grabado bastante Bueno, me he dado cuenta que eres muy talentosa y he visto tu trayectoria Y has cantado desde la edad de 5 años, desde que eras una niña cantabas ¿Siempre te apasionó eso o porque tu familia es artista, tú decías quiero ser O porque tu sangre y tus venas te decían yo tengo que ser artista? Cuéntame Bueno, yo diría que no es porque me vieran la obligación, sino porque verdaderamente me gustaba Mi papá me cuenta cuando yo era bebé, estaban promocionando la canción La camisa rayada y había salido el video, yo estaba de meses Y él me ponía a dormir en una hamaca Entonces cuando pasaba en el video en televisión, el televisor estaba ahí mismo en la hamaca Y yo estaba dormida Escuchaba la canción y me asomaba en la hamaca a verme el video, se acababa y me volvía a dormir Entonces de ahí como que... Y luego a los 5 años que mi tía Jovenis, que bueno la que falleció Falleció, claro que sí Ella estaba estudiando música en el Conservatorio de Música y pues ella me ponía con la guitarra Mira dale esto, me ponía a hacer solfeos y fue la que como que descubrió que yo cantaba a los 5 años Me dicen por acá personas que se están comunicando que tienes la voz muy parecida Sí, así me han dicho A Jovenis, claro que sí Que te pareces mucho en la voz Ya pues de pronto, que canción recordamos de ella en la tarde de hoy O de pronto en esa inspiración que tú te levantaste Estuviste ahí cuando muy niña pero que estuviste siempre viendo como ella cantaba, su estilo Que podemos homenajearla en este día Bueno, quiero homenajearla con esta canción que de hecho la cantaba de los 11 años Que fue donde me conocieron ustedes por acá Claro que sí Ustedes vamos con un pedacito Enamorada de ti ¡Aj Bean, Obama! ¡EMA! Lo más triste en mi vida he vivido y ha sido un martirio de ti que te vi Desde entonces no vivo, tranquila pienso en tu cariño que seas para mí Lo más triste en mi vida he vivido y ha sido un martirio de ti que te vi Desde entonces no vivo, tranquila pienso en tu cariño que seas para mí Y lo más lindo en mi vida encontré, que me quieras con el corazón Si te quiero y no te olvidaré, porque quieres negarme tu amor Si te quiero y no te olvidaré, porque quieres negarme tu amor Porque estoy enamorando de ti y tú no te condones de mí Porque estoy enamorando de ti mi amor y tú no te condones de mí Voy en busca de ese amor perdido porque tu cariño cura mi dolor Y viendo que yo no he podido echarte el olvido pa' ver si es mejor Voy en busca de ese amor perdido porque tu cariño cura mi dolor Y viendo que yo no he podido echarte el olvido pa' ver si es mejor Es que no puedo, no puedo olvidarte, porque estoy enamorado de ti Y es que no puedo dejar de pensarte, porque quieres hacerme sufrir Y es que no puedo dejar de pensarte, porque quieres hacerme sufrir ¡Ay! ¡Aplausos! Que se sienta ese aplauso para ella ¿O ya estás conformando una agrupación independiente? Bueno, siempre he cantado en el grupo de la familia Pero ya a partir de este proyecto tomé la decisión como que de crear mi propio grupo aparte Ya hay un modo de acá Sí, claro Ya estoy aquí con Juan Camilo ¿Qué tal le parece obligar todo esto? Muy chévere porque tienen feeling Mira que he visto siempre que los acordeoneros son el pilar del cantante Entonces yo los veo muy conectados y me gusta eso Aparte que son jóvenes y tienen esa alegría Que como jóvenes nos caracteriza Y estoy muy segura que van a ser un dúo súper espectacular Entonces, ¿por qué no siguen cantando, Clara? Gracias Luisa, lo que vinimos, ¿qué canción vamos a cantar ahora? La Chiquilera La Chiquilera Ay, qué dolor, ay, qué dolor Me estoy muriendo, dale por tu amor Mujer bonita, mujer sincera Me está matando esta chiquilera Mujer bonita, mujer sincera Me está matando esta chiquilera Busco un remedio pa' mi dolor Pero el malvado no se me quita Busco un remedio pa' mi dolor Pero el malvado no se me quita Solo la cura la tengo yo Si tú me quieres, da lista y pitia Solo la cura la tengo yo Si tú me quieres, da lista y pitia Bueno, esto es como para definitivamente este lanzamiento de este nuevo video Que ha traído nada menos y nada más que Luisa Fernanda Durán Que está aquí con nosotros Bueno, vamos a tener la oportunidad de seguir escuchándola Porque luego de la pausa, Mariali, nos vamos a pausa Vamos a seguir, vamos a seguir con Luisa Después de la pausa seguimos con Luisa y con Juan Camilo Claro, sí, vamos a pausa y regresamos con más aquí en Vive la Tarde Continuamos con Vive la Tarde Canal 12, el canal de Sucre No me busques, no me llamas Esto se acabó, no me busques que ya Esto se acabó, Ana Luisa Luisa, ¿qué más viene para ti? Cuéntanos O sea, esa canción que hizo como que Luisa dijera Bueno, voy a hacer esta canción No me busques, no me llames Se acabó ¿Qué te inspiró a eso? Bueno, en realidad, desde que me la mostraron Me gustó mucho y vi que Podrían las personas identificarse Porque siempre pasa en las relaciones Que siempre hay uno de las Bueno, cualquiera de las dos Es bastante celoso Entonces como que No me busques Cuando hablamos de estos compositores Ellos están viendo en Luisa Fernanda Que realmente esta canción cae como debe ser Vamos a ver En su punto, claro que sí Una joven muy linda Gracias Llena de muchos atractivos Una excelente voz Una gran familia Un talento maravilloso Una dinastía que ella sigue Y que definitivamente cuando el compositor Elige escribir esta letra Sabe que va a caer donde es Así que Luisa, te felicitamos Muchísimas gracias Este joven también Excelente 4, 18 minutos Que tal si escuchamos algo De su tío también Un cortecito de una canción De Miguel Julio Claro, es un gusto Y que dice Polito Vamos con Golpea Corazón Y los que están aquí nos acompañan con la palma, ¿no? Ya la floresta marchita Ya la marchito el calor Así está mi corazón Que ella casi no palpita Así está mi corazón Que ella casi no palpita Golpea, golpea, golpea corazón Golpea, golpea y no sufra por amor Golpea, golpea, golpea corazón Golpea, golpea y no sufra por amor Se abren las acordeones Se envive la tarde Felicitas Oiga, Mariali la veo muy conmovida Mariali que ha sido una niña también Así como que imperativa Mariali aparte de O sea, José, ¿tú qué tratas de decir? Mariali, no, no Es que Mariali, aparte de participar en el reinado Mariali, aparte de ser ya creadora de empresa Mariali que ha tenido tantos proyectos Yo más bien la veo como que gana usted que empieza a cantar Usted también Yo la veo que tiene gana de cantar Mariali A mí esa canción me gusta, José Porque es que yo me identifique Para que te voy a decir mentira Yo me identifique con la canción Porque tú sabes que nosotros andamos en el ámbito de las amistades Y nunca falta la amiga Que te dice No, yo no quiero que mi novio me busque más Porque ya me tiene harta Me tiene cansado Es muy intenso Es muy celoso Y después le dedica a esa canción Entonces estoy ansiosa por compartirla Y me gustó Tuve feeling con la canción, José Sí Oiga, definitivamente Luis Salado, mejor dicho Bueno, eso es bueno porque Ahí se da uno cuenta Que la canción se está pegando Que la canción ya empieza a tomar fuerza Y que eso es lo que las personas quieren Cuando graban una canción Llegarle al público Y que se identifiquen con esas canciones Claro, así es Muy agradecida con todas las personas Por el apoyo Los seguidores de mi familia Siempre están ahí pendientes Como que Luisa Fernanda ¿Qué tienes? ¿Qué grabaste? Y las redes sociales Creo que no han dicho eso Va a... Claro, gracias a Dios Así es Cuando tú estás en una familia Bueno, ya los tíos cantan El abuelito canta Dejó ese legado Y ahora tenemos el retoñito Que es Luisa Entonces Luisa canta Entonces me imagino Que es el boom de la familia El orgullo Aparte de su familia Toda que es artista El orgullo de papá Sí Abuelita Sí Bueno, 4.21 minutos Nos vamos a despedir En redes sociales Luisa Bueno, en redes sociales Me pueden encontrar en Facebook Como Luisa Fernanda Durán Instagram Luisa Y en bajo Durán Con doble A Por acá Y YouTube Para que vean el video Y se suscriban al canal Luisa Fernanda Music Bueno, este Me pueden encontrar en Facebook Como Juan Camilo Rincón Y en Instagram igual Juan Camilo Rincón 940 Ahí pueden seguir Ya pueden descargar su video Su canción Ya todos Estaderos Discotecas Para las emisoras Para todo el mundo Tener su canción Sí, de hecho El audio No me busques Está disponible En todas las plataformas digitales También para los que las usan Se pueden descargar allí Bueno, nos vamos Nos despedimos Pero nos despedimos Cantando la canción Que estamos promocionando En el día de hoy Que se llama No me busques No me busques Luisa Fernanda Durán Cuando me dijiste Que tú eras celoso Yo no me imaginaba Cómo era la cosa Porque es que los celos Lo dañan todo Y yo pensaba Que era muy chévere Que alguien se ocupara De sofrir por mí Que alguien me celara Al verme reír Pero no imaginé Que todo era distinto Y así empezaron Los celos y los tiras Que jala Tantas dudas Y humillarme Radias Y a derrumbarse Nuestro amor Inexistentes Eran las cosas Que tú pensabas Mis implicaciones No importaban Solamente tu duda De amor Que esto terminó Separarnos Me produce A mí un gran dolor No me busques No me llames Que esto terminó Separarnos Me produce A mí un gran dolor Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre Taao Tafú 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 CC por Antarctica Films Argentina